3, 2, 1 Ay, tengo hambre 3, 2, 1 Ella es el sol, pero que guapa Michelle Schuyfer Así con Ahí Buena, Michi Ahora se prepara Rosangel Espinosa 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 No se ha puesto la corona porque se le cae con el baile ¡Vamos, Rosangela! Se acabó la cuarentena El sol por los aves y la calle está llena Se acabó la cuarentena Esto me lo quino bailando a Mr. Tic claramente Muy bien, se colocan entonces las dos al centro Se enfrentaron Michelle Schuyfer y Rosangela Espinosa Y vamos a recibir una llamada que va a decidir a quién le entrega este punto Para ver quién tiene el dado, por supuesto, y quién gana la competencia ¿Aló? Buenas noches Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Teófila Teófila, ¿de dónde nos llamas? De Lagustino Ay, muy bien, un saludo para todo el Agustino ¿A quién le das este punto, mi amor? ¿A Michelle o a Rosangela? ¡Rosangela! ¡Rosangela! ¡Ahora se regaló! ¡Claro por llamarnos! ¡Hay que empezar el dado, Rose! ¡Y, Rose! ¡Vamos, Rose! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Unos cientos! ¡Vámonos, son impresionantes! ¡Vamos, cuatro, cuatro, doscientos! ¡Y, Rose! Pasamos nuevamente adelante Y pasó adelante el equipo de los combatientes ¡Vamos, Sputalina!